Bueno, Eliana, la provincia de Jujuy acaba haciendo un acompañamiento acá en Catamarca a esta movilización. Sí, más que acompañamiento, hoy estamos haciendo un encuentro regional en Catamarca, estamos compañeros noroeste, y bueno, haciendo en sintonía con lo que están pidiendo los compañeros, en Jujuy tenemos situaciones similares, entonces bueno, estamos todos en la región, bueno, acá en Catamarca estamos entrando, pero a nivel nacional se están haciendo regionales en todo el país, y bueno, no nos toca Catamarca. ¿Qué es lo que están pidiendo? Mirá, en realidad nosotros lo que estamos pidiendo es pasta de precarización laboral, hay todavía 50 compañeros que están contratados, yendo a los lugares más recónditos del país, con contratos basura, muchos ya hemos, a través de la lucha pasado, lo que se llama Ley Marco, que es como una plana transitoria, pero todavía quedan 50 compañeros precarizados, con contratos de locación. Entonces, en primer lugar, estamos pidiendo que esos compañeros pasen a una situación más estable. Por otro lado, lo que se está evidenciando es un vaciamiento en nuestros lugares de trabajo, en cuanto a recursos, equipamiento, y también a financiamiento que no está llegando a las organizaciones, desde el campo, o no organizaciones, sino simplemente a los productores rurales, más chicos, que son los que nosotros trabajamos. Gracias, Adriana. No, de nada, gracias a ustedes.